¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando sumamente genial. Aquí tu manita pincelada es una vez más contigo. Vamos a probar esta combinación, pero más que todo es el dron, ¿sí? No quiero que vean las armas porque las estoy usando porque estoy en campeón y me las regalaron, ¿sí? Pero sí quiero que veas a esta opción que se ha vuelto mucho más interesante con el balance o el cambio que le hicieron a este dron. Ahora, cuando entro en sigilo, ¿sí? Activo el sigilo, voy a tener oportunidad de recuperar vida y eso está sumamente bien con robots que tengan sigilo, ¿sí? Bastante sigilo o en este caso con el netingale que lo vamos a colocar como si fuese un tanque. Mira acá las habilidades que tengo, experto ingeniero para volar un poco más veloz. Pero la idea es tratar de atacar lo más pronto posible, subir otra vez a recuperar vida y hacer lo mismo una y otra vez. Vamos a ver qué sale en esta combinación que yo creo que está letal. Puedes colocarle otro tipo de arma. La cuestión es el dron y el robot. Vamos a testearlo. Bueno, este es un mapa camper, así que voy a comenzar con una pelota así porque sí, bueno. Aquí salió un hover, imagínate, un campeón. Lo más probable es que ahorita lo partan en dos segundos. A ver, sobrevivió esos impactos sorprendentemente. De más, si yo puedo darle al camper este. Hay dos camper, por lo que veo, ¿no? Aquí hay otro. ¡Uf, loco! Está bien. Vamos, 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 vamos a eliminar el camper, vamos a eliminar el camper. ¡Vamos, camper, muere! Es que no la estoy dando, bro. Bueno. Un fallo de calculations. Hay que tratar de... Uf, porque mi equipo también es camper. Ok. Lo mataron, loco. Déjame, me cae, cae. Yo a ver si mato a este porque está violándose mi equipo ahí. ¡Oh, loco! Ajá, va. ¿Quién está por aquí? Ok. Hay otro camper ahí. Déjame decir, puedo salir volando y caer, ¿no? ¡Oh, bro! ¡Bro! 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 Déjame esperar unos segundos aquí. ¡Uf, loco! Este mantiene ante sigilo. Te lo aseguro que está ante sigilo. A ver. Ok. A ver, a ver. ¡Oh, una navecita, una navecita! ¡Oh, vamos! ¡Navecita! ¡Oh, loco! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Uf! ¡Oh, loco! Estuvo difícil, todo difícil. Me quedé aquí paralizado por lo que veo, ¿no? ¡Ojo paralizado! Deja que estoy ayudando, aunque sea con la suppression estoy haciendo, ¿no? No puedo ir para allá porque me van a matar, ¿no? Ok, aquí viene un bicho de estos. Voy a ponerme aquí. ¡Momento! Se puso, ¿qué? ¿Una nave? No sé qué se puso. A ver, a ver, a ver. ¡Loco! ¡Vamos, vamos! ¡Una nave! ¡Perfecto! ¡Una nave! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es que se juega de corta distancia, bro! Si es que se juega. Déjense de andar. Ay, aquí salió un titán. Coño de su madre. Este me va a matar a este titán. Este no posee gol. A ver, aquí voy a caer yo, pero ¿tú sabes qué es lo malo? Que las armas no se recargan, ¿no? Entonces está jodida la cosa. Ok, aquí están intentando matarme. Aquí en el titán también van a intentar matarme. Pero pongo Fetchift y me salgo, ¿sí? Y salgo volando. Bueno, a ver si puedo suprimir a estos manes. Aunque sea. Sí, no, yo ya perdí a este bicho. Yo ya lo perdí. Voy a caer lo más cerca de este, que es el que voy a intentar hacerle daño. ¡Oh, mi amigo lo mató al Oteo! ¡Súper bien, bro! ¡Súper bien! Vamos a ver, a ver. Vamos a paralizarlo. Vamos a paralizarlo para decir puedo. A ver, a ver. ¡Oh, vamos! ¡Uh! Voy a volar, voy a volar. Supresión, supresión. ¡Oh, Titan Slayer! ¡Vuela, vuela! ¿Qué es, papi? Así que se juega. Coge datos ahí. ¡Uf! Aquí me está dando con sigilo. Con anti-sigilo. ¡Ja, ja, ja! Va, está bien. Esté molesto. Está bien. Me parece genial que esté molesto. Me mató. Estuvo bien, ojo. Estuvo bastante bien. No, ya va. Esta es la casa de ellos. No sé qué hay acá. Déjame ver si me lanzo con el Titan. ¿Qué es el Titan, será? No sé. Déjame ayudar a ver si puedo con el Titan. No estoy muy convencido con el Titan. Porque veo que hay un Titan aquí también. Y me imagino que nos está esperando. Déjame darle el escudo a este man, será? Ahí le lanzé el escudo. Asistimos. Y a este saco lo puedo matar. ¡Oh, loco! De cerca esto es una bestia, loco. Ojalá que no me salga un Titan aquí y me parta. Porque te haría mala suerte, ¿no? Ok. ¡Wakata! ¡Ay, loco! ¿Qué es eso? ¿Un Titan? Estas son las armas estas, ¿no? Perfecto. Uf, creo que jugamos muy bien. Ojo, muy bien con el bicho ese. Tiene anti... Yo no sé por qué pienso que tengo... ¡Ay, sigilo! No sé. Es el Aumín que estaba probando hacia acá. Mira, cae aquí como una torta. A ver, a ver. Bueno, listo. A este tiene que ser un instant kill de una vez. Porque son sonicas, ¿no? Ok. Uf, aquí salió un Titan. Aquí me va a matar Titan. Ojo, me va a matar. A ver, a ver. No. Se confió y no me mató. Viene para acá. 5, 4, 3, 2... Iba a volar. Ojo que iba a volar. Estuvo bueno. Estuvo bueno porque puede sacarle jugo al Nightingale. Y estuvo chido. Ojo, estuvo bastante chido. Sí que sí hay que ver. Es el drone que está funcionando bien con todo lo que tiene sigilo, ¿no? Y bueno, aquí en primer lugar. Creo que pensé que íbamos a perder. Vi demasiados campos, pero me enfoqué en lo que era y ganamos. No, 7 millones. Estuvo bien. Yo creo que más que todo jugué con el Nightingale, ¿no? Estuvo chido. Ojo, estuvo bastante chido. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo ves a este Nightingale? Todo el día ha salido este mapa. No sé qué onda con el juego. De verdad, no sé qué onda con el juego y este mapa. Este llamantado es lo único que me sale. Pero bueno, estamos jugando ofensiva de balizas. Y estos mapas no son chidos para ofensiva. Pero es lo que hay ahorita. Este drone que esté después de su cambio. Que me ha dejado sorprendido, ¿no? Debido a que prácticamente beneficia muchísimo a los rochis. Y beneficia muchísimo a los rochis que tengan sigilo, ¿no? Y si tienen más habilidades de sigilo, como los rochis que tienen 3. Está chido, ¿sí? Vámonos a tratar de presionar por balizas. Y luego sacar Nightingale y defender alguna baliza, ¿sí? Es lo que me interesa a mí más que todo. A ver. Este vino a atacarme. Está bien. Tiene que atacar porque si no pierde la baliza, ¿sí? Pero. Bro. No es bueno tener armas camper en un mapa camper en ofensiva de balizas. Si fuese dominio, sí. Te lo creo, ¿no? Pero. Es el mismo. Joder, loco. No creo que sea el mismo. O no sé. A ver. Creo que sí es el mismo, ¿verdad? Bueno, ya son elecciones de cada quien. Hemos perdido las balizas que recupé y las volvimos a perder, ¿no? Se puso de moda Limugi otra vez. Lo estoy viendo demasiado. Déjame ver si le puedo hacer daño a este Limugi. Uf, loco. Le hice bastantico daño. Un daño decente, ¿no? Ok. Ya me dice si puedo ir por este Limugi y asesinarlo antes que se siga robando las balizas. Ok. Ahí salió alguien. Y le va a dar seguro que cachumbe. Salió en dos, bro. Se te hace tuyo. No me disparas a mí. Ay, bueno. Él estaba pendiente de mí porque yo le hice daño. Pero también tiene que estar pendiente de dónde vas a caer, bro. Ok. Me pongo aquí. A ver si vienen los aliados. Que gasto pilas de energía. ¿Qué más? Me lanzan una nave. A ver. Le puedo bajar la vida. Sí, bro. ¡Vámonos! Voy a salir aquí a la presión del medio, ¿sí? 7 minutos 40. Todavía tengo chance de presionar más balizas. Me gustaría que aunque sea la baliza del centro, que es esta, y la de la casa, estuviesen a nuestro favor, ¿no? Vamos a ver. Este se va a lanzar para acá, pero yo no tengo problemas. Vamos a ver qué va a suceder con este man. Listo. Puso el escudo. Que está bien. Ojo. Me meto en el escudo y le hacemos el frutifantástico. Bueno, se echó para atrás el man. Bro, te fuese. Te fuese que vaya a ver si se activaba el... El escudo otra vez. No me jodas, loco. Vamos, vamos. Mátalo, mátalo. Bueno, voy a sacar aquí el... El bicho este, que es lo que quiero probar realmente. Es que a veces me vuelvo loco y pues pruebo demasiado la pelota y me quedo con la pelota. Es un robado completo la pelota hoy en día, ¿no? Déjame ver a este. Lo malo de este amigo, en comparación con... Con el... Uf, loco, ya. Con el man este, nuevo... Opción que hay por aquí. El Immugising. Lo malo de este es que no puedo hacer daño volando, ¿no? Déjame decir, lanza los hijos aquí y yo puedo caer al lado de él, ¿no? Me gustaría. No, eso fue muy le... No, no, aquí quedes... Uf, no, quedó muy lejos, bro. No, quedó cerca, quedó cerca. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Mátalo. Loco, pero imposible que no pueda hacer daño. Uf, casi que me matan, casi que me matan. Si tienen sigilo, me... Ante sigilo, me matan. Ok. Estas armas dan ese lag que ustedes ven, ¿sí? No es mentira, dan ese lag. Déjame decir, poderle soporte a este man un poquito aquí. Y lo malo es que no se recargan mientras estoy volando. O sea, esto es súper mal. El juego debería acomodar eso, porque se supone que si yo soy de soporte y salgo huyendo, o lo que sea, pues. Debería ser chido poder tener la recarga ahí, ¿no? Déjame decir, puedo ayudar a este man. Porque también sirve para eso, ¿no? Para dar soporte. Déjame decir, ponerle espudo. ¿Se pone el espudo o salgo volando así, ¿no? Ok, salí volando yo. Déjame decir, puedo suprimir a este man. Ok. Oh, loco, bro. Ya voy a ti. Lo siento, porque de verdad que pensé que me ibas a asaltar. Ok. Estoy suprimiendo a todos los posibles agresores. Y va a ver quién cae aquí al lado. ¿Quién está por aquí, chiquito? Y me paralizaron. ¿Qué pasa, loco? ¿Eso qué? Ok. ¿Los titanes tienen metralleta? Está bien, ¿no? La metralleta, pero no me jodas la vida, loco. Déjame decir, puedo yo ir por esta baliza y caer por allá, ¿no? Uf, aquí hay un man camper. Este. Esto que está pendiente de él. Son 12 segundos. Y de ahí me está viendo él. Es porque me queda disparada a mí, ¿no? Uf, algo pasó con la baliza que no la puedo recuperar. Ojalá que no me mate el otio. Uf, bro. Sorry. Dije yo, ojalá que no me mate el camper. No sé qué se hizo el camper. ¿Y esto qué es? Un, un... Un escorpión. Ya lo vi. Déjame decirle, puedo meter al escorpión y luego salir huyéndose. Bro, bro. Lo siento, lo siento. Ya tengo que descargar. Ah, huir, huir. Ok, acá hay dos que yo mismo puedo hacerle frente a estos dos. Si nada falla, ¿no? Ok. Ah, loco. Se fue para el carajo ese man. Y no puedo utilizar las armas mientras estoy cayendo ni nada. Como les dije, ese es el lado negativo del Nightingale realmente, ¿no? Pero por lo demás, está bastante chido. Puedes recuperar muchísima vida. Ojalá que me pudiese ir para allá yo. Ok, aquí salió alguien. Este, este bicho va a salir volando ahorita. Ah, bueno, ahí fue chif. A ver qué hace el man. ¿Se va o se queda defendiendo la baliza? No sé realmente. Bueno, se quedó defendiendo la baliza, creo. Va a sacar algo, va a sacar algo. Déjame volar si saca algo. No sacó más nada. Puede ser que sea el último. Ok. Lo único es que me hice una skill ya y el aumento de velocidad no es como el del Imugi porque el Imugi tiene muy buena velocidad. Entonces, hay que tener eso en mente. Si me preguntas a mí en lo personal, pienso que el Imugi es mejor que esta opción, ¿sí? Pero como con esto puedes dar soporte, entonces es algo, digamos que es algo de decisión tuya si te gusta dar soporte o ir más por balizas y estas cosas, ¿sí? El Imugi está bien porque es muy agresivo, pero este está chido porque recuperas vida muy fácil, ¿sí? Hacemos bien. ¿Qué? En primer lugar por las balizas. O sea, es que me volví loco con la pelota, pero bueno, jugamos bien, que es lo importante.